¡Con un grupo! ¡Que me vengan! ¡Por favor! ¡Por favor! Raquel, Joana, bienvenidas a Noches con Platanito. Un placer tenerlas aquí. Gracias. ¿Cómo están? ¿Contentas? Sí. ¡Ay, qué padre! Oye, a ver, platícame, Raquel. Tú eres de Nueva York. Tú naces en Nueva York. Yes, I am. Sí, pero ¿sabes qué? Quiero felicitarte porque yo sé que tú desde muy niñita estás trabaje y trabaje y trabaje. Oye, a los cuatro años tuviste tu primer manager. ¡Ay, güey! Sí, empecé cuando era cuatro años. Y, digo, me encanta. Siempre he estado entreteniendo. Y me empecé mi primera cosa cuando era siete años, que era Jersey Girl con Jennifer Lopez y Ben Affleck. ¡Con Jennifer Lopez! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso era la pequeña niñita! ¡Qué padre! Oye, ¿pero te acuerdas de ese momento? ¿Cuándo conociste a Jennifer Lopez? Yeah, I mean, I was always a big fan of her from Selena. Like, Selena's story inspired me so much. And then I met her on a set with Ben Affleck. Ben Affleck introduced me to Jennifer. And she sang Jenny from the Block for me before it came out. And I got to sit on her lap at Ben's 30th surprise party, which was amazing. Y te cantó. Yes, she sang Jenny, don't be fooled by the rocks that I got. I'm still, I'm still Jenny from the Block. She sang that for me. So I was seven and I felt so cool that I got to hear it before everybody else. And she was a sweetheart. She was amazing. Pero tu carrera ha ido, ha ido así, ha ido subiendo, 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 subiendo. Ahora estás en las grandes ligas. Estuviste también, eh, estuviste en The Boys. En el equipo de Cristina Aguilera y fuiste de las cuatro mejores del equipo de Cristina Aguilera. Y yo te he escuchado y cantas, pero cantame un poquito. Así como a ti te cantó Jennifer, ahora cantame a mí. Um, I mean, I can sing a Selena song if you want. I don't know. I mean, I say I can do a little Jenny from the Block, but if you want, I can do like Selena. What do we want? Jenny from the Block? Selena. All right. Um, yo sé que tienes un nuevo amor, un largo deseo lo mejor. Si en mi me contaste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Con una flor, con tanto amor, me diste tú, el marichito. Hasta me sudaron las manos, güey. Lo logré, me cantó. Thank you, Raquel. Mi corazón es tuyo. Oh, you're welcome. Thank you. Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta. Por ahí me enteré que un día, o tú acostumbrabas a estar sentada junto a tu mami viendo la serie de Empire. Ahí se sentaban todas las noches, se ponían a ver Empire y eran fans de Empire. Y ahora, mira qué maravilla, estás en Empire Eye. Es un gran show. Y ella es un gran fan, sí, y ella es un gran fan de Cookie, Taraji P. Henson. Entonces, ella se encontró a la primera, fuimos a la primera para la segunda, un par de meses, y ella se encontró a Taraji, y ella se encontró a Taraji. Fíjate que ustedes tienen algo en común, porque yo sé que tú también, pues, estabas un día en tu casa, sentada, eras admiradora de esta gran serie en donde estabas participando Once Upon a Time, y ahora estás en esta serie. ¡Ahí voy! Joana, bienvenida y muchas felicidades. Gracias. Oye, Joana, ¿qué fue lo que te llamó la atención de esta serie? I'm a very proud feminist, and I even write for some feminist blogs, and the show came on, and it was the whole feminist side of the show, the fact that suddenly the stories that we'll tell little girls were being told in a different way, where women are powerful, they're not just waiting for the guy to come and save them. They saved the day, they are as strong as they are, they, you know, they're a very strong, independent woman, and I love that, and I love that the show is telling the stories in a different way. Platícanos de tu personaje. My character, Guinevere, has been portrayed in so many different ways, but there's always the story where she had an affair with Lancelot, and it's always, and whenever that story is included, it's always, oh, she's the bad guy, she cheated on her husband, the end. And here in the show, they go, it becomes more about a more real couple, not saying that real couples cheat on each other, it's not, I mean, it's just, it's just, this is turning out so wrong, no. I just mean, they go and explain, like, they're a couple, they're going through a struggle, things were not just a fairy tale, he's actually behaving really, really bad with her, and doing, like, he's actually the bad guy, and he's doing some really wrong things to her, and treating her really badly, and these characters have weaknesses, and that's, that's human as well. Pues déjenme felicitarla, de verdad, que es un placer estar con mujeres, pues, tan, tan profesionales, que han cumplido todos sus sueños, y excelentes actrices, muchas felicidades, y bueno, ahora vamos a ver qué tal son dibujando, ¿qué les parece si vamos a jugar Kepin Toach? Y viene nuestra amiga Mayra Leal, y esto va a ser regresando aquí en Noches con Platanito, ¡ay, güey! Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse, compártanlo también, oigan, si les gustó, qué bueno, y si no, pues se los va a cargar el payaso, ¡ay, güey! ¡Ay, güey!